San Vicente previene. Hoy día nos hemos reunido en el auditorio municipal con diversos profesionales, especialmente de la salud. Hemos formado un comité COVID-19 comunal para poder establecer estrategias para atender las necesidades que nos demanda esta emergencia. Porque hoy día todas las personas crónicas que se controlan, se hacen exámenes en el CESFAM deben concurrir y para ello deben tomar locomoción, ¿no es cierto? La mayoría de ellos, y ya al tomar locomoción están asumiendo un contacto que es un riesgo. Por lo tanto, estamos analizando la situación para ver cómo implementamos un CESFAM en terreno para aquellos pacientes que lo requieran. Es decir, aquellos crónicos con problemas graves de salud y que además necesitan sus exámenes, necesitan sus medicamentos, necesitan la atención médica. Entonces, estamos en ese trabajo y también para agregar el tema de la ayuda social. Son momentos difíciles en todo sentido y la ayuda social es un componente que debemos trabajar también con dirigentes sociales. De tal manera que podamos, esta pandemia que nos genera diversos problemas, podamos ir conversando en esta mesa COVID-19, ¿cierto? Para poder facilitar nosotros desde la institucionalidad municipal el apoyo necesario. No vamos a cubrir todos los problemas porque eso es imposible. Y sigo diciendo esto, ¿por qué? Porque la pandemia, el mayor protagonismo es personal. La responsabilidad personal de salir lo menos posible de la casa, de tomar todas las medidas correspondientes, no hacer visitas sociales, no hacer convivencias familiares. Por lo tanto, nosotros estamos tomando nuestras decisiones para poder apoyar las medidas que se han tomado a nivel central, ¿no es cierto?, de parte de la autoridad sanitaria. Porque no basta tampoco lo que dicen las normas y leyes que dictaminan del nivel central. Tenemos que en nuestros territorios ver la mejor manera de facilitar la atención a las necesidades que tenemos de salud en nuestra comuna, de salud y sociales.